El mejor día de mi vida, papá. Ahora sí, somos campeones. Argentina, campeón en Francia. Papá, como se debe, ¿eh? No vale nada, perro. No vale nada. El trabajo estratégico de la pelea para lo que fue el 7 de abril en Ares, lo estuvimos estudiando bastante a Michael Lebut. Era un adversario que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria. Estuvo en UFC también y estuvimos trabajando mucho en sus puntos flacos, en sus puntos débiles y también en sus fortalezas porque sabíamos que él era muy bueno en jiu-jitsu y que la pelea le iba a tratar de llevar al piso y nosotros nos preparamos para el mejor y el peor escenario. Vos te das cuenta cuando la otra persona tiene temor y yo sentí eso en el careo. Me quería caer a trompada ya ahí en el medio y encima sentía la energía de todos los pibes que estaban gritando. Fuimos locales en Francia porque los franceses tenían muy poca hinchada y ellos eran los locales y en el momento del careo hicimos marcar presencia que al otro día iba a ser una guerra. Antes de entrar al careo, él como que se acerca por un lado, me tiene una sonrisa y me guiña el ojo como que está todo bien. Y ya lo miré que una cara de perro diciendo, no, no, está todo bien un carajo. O sea, prepárate porque todo lo que vos coñaste todos estos dos meses para esta pelea, ahora quiero ver que pongas el pecho por toda la gilada que estuviste diciendo y todo que me decías Pepito, que esto, que el otro, ahora quiero ver si sos tan guapo. Tanto que estuviste hablando por redes sociales, hablá ahora cagón, le digo. Mañana te voy a romper la cara delante de toda tu gente. ¡Venia! La verdad que no armé ningún personaje, fue todo 100% espontáneo porque, bueno, nada, aparte yo vengo del barrio, me bardé en la calle una banda de veces, entonces es algo que lo tengo incorporado. No fue ensayado ni nada, le dije lo que me salió en el momento y era algo que deseaba porque me estuve bancando mucho que hablé por redes sociales y a mí sinceramente no me cabe el juego ese del trash talk. Atrás de una pantalla somos todos guapos, pero cuando mirás a los ojos a tu contrincante, a tu rival, ahí ya te das cuenta de ver qué es lo que tiene o qué es lo que va a ser. Y yo lo vi y yo ya lo vi quebrado, yo ya lo quebré ese día. En el careo ya estaba quebrado. Estuvo la presencia de Nachito, de Eco, que la verdad que fue una entrada soñada. Él entró encima, como yo, entramos los dos de Bardo, haciéndonos Argentina presente con todos los abucheos de todos los franceses que nos odiaban y nos gritaban de todo, nos escupieron y todo y nosotros fuimos y ponemos el pecho. Y yo le dije, le hablé y le dije a Eco, preparate porque estos giles nos van a buchear. Y le dije, ¿qué me importa? Le decía Eco, vamos a hacernos presente acá. Y así fue, Eco terminó de cantar y le gritó, aguante Argentina, la concha de su madre. No, yo ya me quería cagar a trompada antes de subirme a la octava, imagínate, fue una locura, fue una locura, pero se dio un momento, un momento de adrenalina total, porque era un estadio en contra de nosotros y nosotros haciéndonos presente y decimos, nos vamos a llevar a la cuarta, hijo de puta. Yo hago un trabajo mental arduamente durante todos los días para poder controlar mi cabeza, para poder controlar mis emociones, para poder trabajar todo lo que pasa adentro de mi cuerpo y para poder dominarme, porque yo creo que el dominio más difícil que tienen todas las personas es el de uno mismo. Cuando vos aprendés a dominarte a vos mismo, a dominar tu cuerpo y a dominar tu mente, sos capaz de hacer cualquier cosa. Entonces yo venía con esa preparación mental ya desde hace mucho tiempo y sabía que iba a ser la pelea principal y que iba a tener agucheos y que iba a ser una pelea muy emocional, pero quería canalizar todas esas emociones a mi favor, entonces no quería salirme de la estrategia ni del plan de pelea en ningún momento y poder escuchar a Martín y a mi esquina en todo momento y para eso mismo uno, eso es lo que hace los trabajos de meditación, trabajos de respiración y demás, para poder tener el control de uno mismo. Yo estuve aseguro en todo momento, incluso en el primer round cuando yo recibo un golpe que lo siento y me caigo, me vuelvo a levantar, después de eso yo decía no pasa nada, porque yo quería entrar en una distancia donde yo sabía que lo iba a conectar, que iba a hacer un golpe y lo iba a terminar, pero necesitaba estar a esa distancia, por eso al principio por ahí él me pateaba, por ahí él me tiraba y yo estaba manso, tranquilo, porque estaba buscando mi momento para poder terminar la pelea. Creo que ese kick realmente... ¡Oh! ¡He's done! ¡Lebu's down! ¡He's done! ¡It's finished! ¡It's finished! Labcock, right hand. ¡Oh, my word! Lebu doesn't agree with the stoppage. ¡No, I bet it's wobbly! ¡It's correct! El momento que el referee se metió en el medio fue algo increíble, porque yo lo veo a Mikael, ahí que se cae y cuando lo veo en el piso, le empiezo a pegar y se pone adelante el chaval y cuando se pone adelante digo ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡La concha de la madre! Tiempo de sacrificio y todo fue valió la pena, ¿entendés? Porque aparte yo no gano una pelea por knockout desde el 2017, ya hace bastante tiempo y quería volver a eso y quería volver a terminar a los tipos, porque yo soy un tipo que pega muy duro, que pega muy fuerte, pero no estaba pudiendo encontrarlos a los tipos para poder terminarlos y poder ganar por knockout a un chabón que nunca lo noquearon. En una pelea por el título en Francia fue perfecto, fue perfecto. Fue tocar el cielo con las manos. Noquearlo a Mikael fue algo increíble, fue algo increíble porque aparte él había dicho también en un comentario de una publicación me puso te voy a mandar a dormir y fíjate lo que fue el karma que el que terminó yéndose a dormir la siesta fue él. Voy a festejar pero creo que voy a ganar dos bonus hoy, ¿eh? Creo, creo, creo que hoy me llevo dos. Después de la pelea, la verdad que sí, esperaba ganar los dos bonus porque era algo que me lo había propuesto desde un principio. Yo me había propuesto ganar la pelea por knockout y ganar los dos bonus. Antes de salir a pelear, antes de salir al estadio, puse por escrito todas las cosas que iban a suceder el día de la pelea y todas las cosas sucedieron. Entonces, no fue casualidad, no fue suerte, no fue nada. Fue construcción 100% mía de lo que iba a suceder por tanto trabajo que vengo haciendo introspectivo y decretando cosas que se vienen cumpliendo y convencidos sobre todo porque una cosa es decir las cosas que uno quiere sin convencimiento o con duda o con incertidumbre y otra cosa es cuando decís va a suceder así y no va a suceder de otra manera. Y así fue, así pude obtener los dos bonus y en lo cabo. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Bueno, los festejos fueron muy divertidos. Salimos con los chicos, me compré una botella de champagne así gigante y la empecé a tirar para todos lados. Nos fuimos todos los pibes en tren hasta un boliche y tuvimos que ir en tren corriendo. Lo tuvimos que correr al tren porque era el último y ya se estaba yendo, esa secuencia fue muy graciosa. Estuvimos festejando, nos rescabíamos. Al otro día fuimos a hacer un picnic todos juntos a la Tournifel con el cinturón. Después nos contó juntos, nos fuimos a Amsterdam que también fue muy divertido. Y después nos fuimos a Bélgica, también estuvo espectacular. Fuimos a Brujas, una ciudad muy hermosa. Y después, bueno, ahí cada uno empezó a hacer la suya y nada, fue increíble poder viajar. Poder hacer un viaje con, ¿cuántos éramos? ¿Diez tipos? Éramos más de diez personas en Europa, todos viajando juntos para todos lados. Que cuando vos querés organizar, poner un viaje con diez amigos a Mar del Plata, es muy difícil porque alguno siempre no puede y poder coincidir con diez personas para poder irte a Europa con diez amigos y es un viaje que así o sí va a ser divertido. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Bueno, la llegada de Argentina fue espectacular porque vinieron todos los pibes del barrio, vino mi novia, vino mi suegro también. Fue increíble, fue increíble todos los pibes gritando dale campeón, dale campeón. Y fue algo hermoso porque pasaba por el aeropuerto y veía que siempre había alguien y una multitud que lo estaba esperando y decía la coicha de la madre, ¿cuándo me van a estar esperando? Mi mamá me espera nada más en el aeropuerto. Y hoy estaban todos los pibes esperándome y fue un momento muy muy lindo, fuimos a desayunar todos juntos y hoy a la noche me toca asadito ahí con los viejos. Bueno, en los próximos videos les voy a estar mostrando lo que fue mi llegada de Argentina. Ahora tengo una entrevista con Luquitas Rodríguez, con el momo, me van a recibir en Estudiantes de la Plata, todo el plantel, el intendente, el municipio y varios canales de televisión. Así que nada, esta semana les voy a estar mostrando lo que fue el post pelea y toda la repercusión que tuvo poder haber ganado el título. Bueno, muchas gracias a todos por el aguante, la verdad que poder compartir esto con ustedes es muy especial y sobre todo mandarle un abrazo y un cariño muy grande a toda la gente que me viene siguiendo desde cuando me venía yendo muy mal, que son muchos los que me siguen desde esa época y siempre me mandaron un mensaje de aliento diciendo no pasa nada, Pepi ya vas a volver, las buenas ya van a venir. Toda esa gente que me estuvo apoyando desde ese momento, le quiero mandar un abrazo fuertísimo y gigante porque yo siento que a diferencia de otros peleadores o otros deportistas que cuando llegan las derrotas la gente los hatea y los bardea y le dicen de todo, yo por lo mismo fue al contrario, yo cuando perdí tuve contención de mucha gente que me quería y mucha gente que me mandaba muy buena onda y nada, estas cosas buenas que me están pasando, este título se lo quiero dedicar a todo ese apoyo y ese amor incondicional que mucha gente me viene dando ya desde hace mucho. ¿Qué se viene después? Muy buena pregunta. Si yo lo digo ahora y se cumple, es porque va a ser un acto de brujería, porque no hay nada confirmado, nadie me dijo nada, ni no hay sospecha de ningún tipo, ni no me mandaron un mensaje, ni no pasó absolutamente nada. Pero algo adentro mío me dice que voy a pelear en UFC en septiembre en París. No sé, algo adentro mío me lo dice. Y yo confío en ese algo, así que vamos a hacer que suceda. I feel the energy of all my people. Aguante Argentina, la concha de su madre. Vamos carajo, vamos, tricampeón del mundo, papá, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!